Música Llevo fruta Llevo fruta Música Llevo fruta Música Buenas Llevo fruta ¿Va bien? No quisiera comprar en casa algo ahí, mira, va bien. Sí, va a pasar. Gracias. Este, ¿va quedé? Es precioso. ¿Tiene que tener? Melón antes nada más ahora. Ya. Te doy a creer, ¿no? ¿Sí va a querer, Melón? Sí, mía. Qué dulzura, ¿verdad? Sí, está bien dulcito. Ajá, ¿y solo melón de donde comíamos? Sí, solo melón llevo. No, yo a usted le digo, sí, solo melón llevo, mi amor. No, no se llama así, es melón, pero no se llama mi amor. Es lindura, ¿verdad? Ajá, ¿va a querer? Mira, es melón llevo. Sí, es solo melón, mire, es solo melón llevo. Regálame una sonrisa. ¿Frutando vendiendo, no regalando nada? No, pues sí, se lo está dejando. Se lo está solitando. Ay, mía, primera gente que encuentre para venderle, ni siquiera. Se lo está solitando, va. ¿Platiquemos? Sí, solo ando, obviamente ando solo, ando vendiendo. Sí, bien, entonces. ¿Sí va a querer o no va a querer fruta? Me dijo que sí. Sí, ya la vamos a comprar, no platiquemos. Sí, acuérdese que... Yo ando vendiendo, ando platicando. Sí, pero mira, ¿cuándo lo pedimos a juntar aquí, va? Sí. No. Algún día, dice yo, va. Que iban a juntar con ustedes, va. Y miren, me volví. Siempre el mismo mujerero de toda la vida, va. Ay, ¿qué tiene de malo, va? Mucho. Sí, está mucho. Porque soy una mujer comprometida. Pero yo no soy celoso, mi amor. Que tiene celoso mi pareja, no usted, porque mi novio te queda celoso. Pero él está en la casa, recuerda, si usted anda vendiendo. Anda rebuscando es por... Sí, exacto. Ando vendiendo fruta, ando me ando vendiendo yo. No, pero como recuerda, es que suerte es suerte. Es suerte para mí, entonces, más criminal. Es que suerte. ¿Cuántos más pedacitos, va, mi amor? Cora puesta cada pedazo de melón, don. Ay, mi amor, le voy a comprar ahí. Denme una cora, pa. No, yo melón ando, acuérdame la pulgar. No, tampoco. Qué ingatito, no ves que yo no ando, nada vendido. Busca la cora ahí, hombre. Sí, no ando, mi amor. Es guapa, pero... Busca la cora ahí, mire. No ando cora, sí. ¿Y cómo va a dar vuelta, entonces? Vamos a cambiar y no traer vuelta. Porque mire, qué dulzura, ¿verdad? Sí, mire qué dulcito está. Igual a sus labios. Ay, Dios mío, qué señor es este Padre Santo. Por una cora de melón que le he vendido me estaba a decir cosas, ¿eh? Si no fuera porque tengo necesidad. Pero, mi bella, si no fuera. ¿Cómo se llama entonces? Si no agarra. Bueno, no, no. ¿No hay o la cora? Bien, claro. Ya anda, usted hacerme perder el tiempo, si no fuera porque en realidad tengo que... Hay una cosa que se ve aquí vendiendo, mire. Y cuando quedas conmigo, ya no andas vendiendo. Yo ya estoy comprometida, ya te lo dije, ¿eh? Sí, pero... Ya no voy a andar con el pastelito vendiendo. No, uno más grande, Wanda. No, para... Para mantenerlo usted también. No, como va a querer, yo voy a trabajar para usted. No, gracias. Págame, que ya me tengo que ir. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Mire, ¿ves? Que oscura lo que usted anda vendiendo, ¿sí? Sí. Deliciosa. Sí, es bien rico. ¿Cuál que me hagas? Quiero regalarme una unidad. ¿Ando vendiendo? Ya vienes regalando ni mirar ni sonrisas. Sí, yo estoy que ando vendiendo, pero cuando... Tal vez algún día, digo... No va a andar con el guacalito. Ojalá que no. Cuando yo me case con mi novio, ya no voy a andar con este guacal, ya. Usted tiene de malo que le mando a otra. Muchísimo, yo lo respeto a él. No, pero él está en la casa, mire, que es un día. Mándala a vender. Él no me manda a vender, que es mi novio. Él no me manda a vender, yo vendo porque tengo que salir adelante. Pero es una lástima que usted ande vendiendo. Es una lástima, porque usted no podía andar vendiendo. Usted no podía andar vendiendo. Se ve muy elegante. Sí. Y andar con el guacalito y vendiendo. No creo nada de malo. Bien. Esto es que ganarse la vida honradamente. Sí, honradamente. Estoy de acuerdo. Pero estando contigo, no va a vender el día. Nunca. ¿Por qué? Porque el guacalito va a estar solo en la casa. Ay, no sabes qué. Yo no voy a espaljar mi tiempo. Mejor me voy. Ay, mamacita. Que me cuida, mi amor. Sí. Yo no voy a espaljar. No puedo pedirle. Esto queda guacalito, eso fue así. Buenas. Buenas. hola hola vendiendo bien gracias a Dios que bueno siempre bien porque aquí en casa cuidando hasta el oficio eso está bien que bueno yo encuentro con gente insoportable en el camino y eso venía vendiendo como siempre usted sabe que después me encontré a don carmelo y que le hizo carmelita yo llegué normal a que como usted preciéndole las frutas que andaba vendiendo y empezó a enamorarme que mamacita que no se que yo estaba comprometida y el le dijo que tu era celoso no eso es mentira carmel no es capaz de mentirle si eso me dijo incluso hasta por quererse la llevara con billetes estaba comprando una puerta de melón pero estaba comprando de bondadoso que es para bajarle la venta carmelita si es lo que pasa es que una cosa es que uno le ofreca la venta y vienes a ver regálame su sonrisa regálame su miradita carmelita no es capaz de eso no lo creo carmelita no es capaz de decir las cositas como que no conocía el tipo de personas es carmelita carmelita no es así bueno a mi nunca había faltado el respeto siempre como amigo y nada mas no creo hasta diciéndome que cuando estuviera con el iba a andar vendiendo ya que el iba a trabajar para mantenerme con hambre tal vez es mentira carmelita no le creo que carmelita le haya dicho no se porque lo cree en serio la verdad no creo carmelita no es esa clase de personas que el anda asi verdad asi? no el es bien respetuoso todo un hombre carmelita no es capaz de eso eso si no la creo que no carmelita no tiene nada nada de hombre respetuoso claro que si aqui a mi nunca me voy a hablar yo no me voy a dar respeto y yo no creo que a ustedes le voy a dar respeto pues si lo hizo que no me lo crea lo hizo y como le digo se puso así que no voy a andar vendiendo que no se que carmelita es todo un hombre un caballero no pero ni ayer o ayer quien es o quien? obvio que el caballero saber de donde? claro que es un caballero carmelito si como que no lo conociera pues yo lo conozco que es todo un caballero supuestamente lo conoce yo digo porque a mi me costa asi que usted viene yo no se si lo hace pero a mi carmelito no tengo porque andarlo digamos peleando pero que no creo esas cosas no estoy contando porque mas rato que pase que venia vendiendo y que me digan esas cosas no le da ningún sentido porque tiene que respetar yo le dije que no fue comprometida y es un mafo y mas a mi celoso soy y me dije como que estaba diciendo ya no caro yo no creo a mi carmelito y a todo esto me va a comprar melón? no ya no caro ya bien me lo hubiera comprado pero viene metiendo cizaña diciendo que carmelito esto la verdad no me lo siento mucho pues no le voy a comprar melón siga su camino a ver si hay otro fran que le venda vaya esta bien gracias por todo que le vaya bien por nada ¡Otrón! a la misma hora mañana ¡Otrón! Dios te muestro me dijo que a la misma hora mañana a la misma hora mañana a la misma hora mañana que tal gracias a Dios ya salimos ya voy a despertar aquí esta bien caliente el sol pero lo voy a ver entonces después lo voy a conocer le voy a cerrar cierran le voy a subir la izquierda Gracias por ver el video. Qué bonito verlo después de tantas cosas que me han pasado. Vamos a ver cuánto es cuando te ve lo segundo. Bueno, voy a poner esto aquí porque el número es la ventajita. No hay que aguantar. ¿Y qué anda pasando ahí? No entiendo. Velo. ¿O qué? Bien, pero ahorita voy a salir del taller. No me he acabado. Pues yo no lo estoy entendiendo usted. ¿Qué? Tiene que vivir con su ventajita. No me va a meter la ganancia. ¿Y qué pasa? No quiero. Ah, no, nada. Ni he vendido acá. No he vendido acá. No me voy a las casitas. Allí saben comprar. Hay bastantes niños y les gusta la luz. No, pero ya me hicieron el otro día. Ya estamos casitas. Tal vez otro día. Ya es por la fiesta. No sé qué, aquí abajo. No. Vemos otro día todos vos. ¿Y qué cosas más malas que se hacen? No. Sí, de verdad no me creo. Sí, de verdad no me creo. Sí, de verdad no me creo. Suerte de la gente. Sí, de verdad. Sí, de verdad. Pues mire pues. Los muchachos me dijeron que fuera de abajo. Pues no iban a tomarme una soda. Pues no, no se me van a ir para la charla. No, me iba a encontrar a mí. ¿Y si me hubiera ido para abajo? ¿No la hubieran? Sí. Sí. Pues en que sabe lo sé. Ya me vieron también grandíde, ¿no? Sí. Pero bien, pero una colita no me encantó. Dos colitas más, mamá. Dos colitas. Ay, todo lo va a tomarme. Ay, estábamos trabajando. Estábamos trabajando. Estábamos trabajando. Ya dijeron de... Mira cuantas las que me ha hecho mamita. Sí, uno le hace los ladrillos, mira. Los ladrillos, o sea, al trabajar. Mira cómo me hagan, lo todo distinto. Y una vez más que... ¡Lancos! 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 ¡Lancos, pobrecito! Sí. Ya sé que allí, este, no van a hacer mucho solos. Porque ya, este, como en la mañana. Pero ya hasta hoy día. Hasta esta hora sí se ponen el lento. Sí. Pero... ¿Pero vas de hueta ahí para... Sí, hasta el agua se me acabó. Imagínese, y todavía le falta para que llegue a su casa un montón. Sí, pero por ahí voy a bajar. Por ahí está la pila, voy a bajar. Y este... ¿Cómo vas a abrir el melón? Venderme dos cuerdas. No, yo no la voy a vender. No. No. ¿Bien? Sí. No, a la vez estoy... No, pero es que no. Es que no van a parar, no. Es que no van a parar, no. ¿Qué me dijeron? Que veía unas 20 horas contra el control. No, pero te mentiré también. Sí, me voy a pedir. Vaya. ¿Qué? No, pero no. 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 No, pero la verdad es que no hay una buena idea. ¡Va! Gracias ¡Va! ¡Va! ¡Tome! ¿Puedes tirar? ¡No! ¡Yo le dije que yo no lo voy a hacer! ¡Ah, no me lo vas a hacer! ¡Va! ¡Gracias! Creo que yo andaría me había comido No pues guardo, no me guardo Me lo come cuando le den un señor ¡Va! Es que le va a caer bien Para ver a tu recusado ¡Va! Puedes tirar ¡Yera! ¡Yera! Yera que a usted le gusta ¡Sí! ¡Papá! ¡Déjame un huevo que ya está! ¡Cuidate! ¡Hazte el polvo que nos deja! ¡Aquí me voy a llamar! ¡Nos atreven ellos! ¡Ya nos vas a tener! ¡Lupo! ¡Cuidate! ¡Siga viniendo ojalá que! ¡Sí amor! ¡Vamos!